Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorando de toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente, difícil y bichosa, gente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero Que se mueve lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Y el amado no es mi amor Y el amado no es mi amor Y el amado no es mi amor Yo nunca tuve calor que un beso, mis padres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin ignorar el llanto No fui a... a ver oiga, me está agarrando las piernas, sácate para allá Se tiene hambre, ni hay quien le dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a su trinual Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino Yo le siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me le humilló